Hola, soy Lorenzo de atarejado.es y hoy te traigo otra píldora pitónica y en este caso vamos a hablar de variables, bueno, de tipos de datos de tipo texto Madre mía, que complicado me ha quedado Pero bueno, sí, vamos a hablar de tipos de datos de tipo texto Entonces lo primero, como hemos hecho en otras ocasiones, es crearnos el entorno de trabajo Entonces para esto, con python-m-ben y le vamos a llamar píldora Píldora texto, por ejemplo, píldora texto Ahora va a crearlo, ahora tiene que ir un poquito más rápido porque he cambiado el ordenador Se nota, ¿eh? Bueno, ya estamos en la píldora Vamos a crear un directorio que se llame source, donde vamos a guardar nuestras cositas Y qué más cosas vamos a crear Y vamos a activarlo, source-bin-activate Ya lo tenemos activado Nos vamos a ir al directorio source Bueno, y de paso vamos a hacer una cosa Vamos a iniciar en directo el modo interactivo de la shell de Python Vale, pues aquí estamos ¿Cómo podemos definir texto en... bueno, una variable que contenga texto? Bueno, pues esto es tan sencillo como... Espérate un momento que me voy a ordenar mis cosas Vale, pues para esto lo vamos a poner como variable Voy a ponerle var para cortar y texto Así, por ejemplo Si ahora imprimimos var, pues nos pone texto También podemos definirlo en vez de con comillas dobles, con comillas simples Y volvemos a hacer primbar y más o menos lo mismo Y con tres comillas, ni más ni menos ¿Qué nos permite las tres comillas? Pues a empezar a hacer esto Hola, esto es una prueba molona Cerramos las tres comillas y ya lo tenemos Y ahora si imprimimos print texto Perdón, print var Claro, si me invento las variables es chungo Y nos lo pone así como has visto Lo que pasa es que a mí no me termina de gustar utilizar las triples comillas Es porque hace cosas raras Ahora verás Si decimos var igual a, por ejemplo, triple comilla, ¿no? Y ahora ponemos Esto es una casa Y ahora hacemos print var Pues la primera sale vacía y la siguiente salen corridas Y a mí esto no me termina de gustar También tienes otra forma de definir las variables de texto Que es de la siguiente manera Var igual a Abres comillas O sea, perdón, abres paréntesis y pones cadena Cadena Cierras comillas Y ahora ya puedes seguir como quieras Una Casa Molona Cierras Y print var Y ahora sí Pero te das cuenta Te lo pone todo encadenado Fíjate que aquí el detalle importante Es que entre cada uno de los elementos De la definición De la De la variable Perdón, de la variable var No hay espacios O sea, aquí para poder simular lo de arriba Tendríamos que hacer otra cosa Como esta Var Igual a Abro paréntesis y pongo cadena Aquí le he añadido el espacio Una Casa Molona Y ahora si ponemos print Var Sí que nos aparece como cadena Una casa molona Bueno De la otra manera Lo que hemos introducido Ha sido los saltos de caracteres Está bien Son distintas opciones que tienes Para hacerlo Pero todavía hay otra cosa Más interesante Más interesante Que es En lugar de Vamos a hacer var1 Igual a mundo Y var2 Va a ser igual a Fíjate bien F Abro paréntesis Hola Y ahora entre Corchetes Pongo var1 Y nos quedaría de esta manera Si ahora imprimimos var2 Lo que ha hecho ha sido Reemplazar Var1 Por su valor Que en este caso es Mundo Más cosas interesantes Bueno si definimos Bueno en el capítulo anterior Hablamos sobre enteros Y ese tipo de cosas Por ejemplo si hacemos var Igual a 12 123 Perdón Y decimos que nos diga el tipo De variable que es Fíjate Nos dice que es una clase del tipo entero Pero lo que podemos hacer es convertirla A cadena de texto ¿Cómo se convierte? Pues simplemente con var Igual a Bueno vamos a poner var1 Igual a Str De var Si ahora Hacemos un type De var1 Nos dice ya que es una cadena de texto ¿Qué cosas interesantes se pueden hacer? Bueno podemos A partir de aquí Tienes que tener en cuenta Y esto no lo he comentado anteriormente Que en python Todos son objetos ¿Qué quiere decir que todos son objetos? Que todo tienen propiedades Y todo tienen métodos Es decir que puedes modificar O realizar operaciones Con esos métodos Sobre el contenido de esas variables Esto es un poco lío Pero te lo digo porque Lo tienes que tener en cuenta Cuando veas a continuación Que es lo que vamos a ir haciendo Bueno Por ejemplo Puedes modificar o extraer partes del texto ¿Vale? Entonces si por ejemplo definimos var Igual a Hola mundo Por ser un poco originales Podemos extraer Parte de la variable Entonces Print Var ¿Cómo? Le podemos decir que vaya Desde el carácter 1 Hasta el carácter 4 ¿Qué es lo que nos ha imprimido Desde el carácter 1 Al carácter 4? Bueno desde el carácter 0 Porque tienes que tener en cuenta Que en python Al igual que en la mayoría de informática Se cuenta como el primer índice Es el 0 Es decir H es 0 O es 1 L es 2 A es 3 Y el espacio que viene aquí Es el 4 Sin embargo Esto De 0 a 4 Dice El 0 sí El 4 no Siempre incluye el primero Pero el último no Esto lo tienes que tener en cuenta Igual que también tienes que tener en cuenta Lo siguiente Por ejemplo Puedes hacer var 0 Y te pone la h Var 1 Te pone la o Pero lo que no puedes hacer es esto Var 1 Igual a Comillas K Esto no te deja Esto no te deja porque Es un inmutable Tú no puedes modificar el valor de hola mundo El valor de hola mundo es fijo La única manera que tienes para modificar el valor de la variable var Es Redefiniéndola Otra cuestión interesante son las secuencias de escape ¿Qué es esto de las secuencias de escape? Bueno En el ejemplo anterior te he puesto Te he definido esto de la siguiente manera Hola Mundo Y ahora imprimo var Y nos imprime hola mundo todo junto Pero Con las secuencias de escape Lo que nos permite es hacer lo siguiente Fíjate que he puesto Una contra barra n Y ahora puedo hacer mundo Si ahora imprimimos var Hola mundo Es decir Barra n Es un retorno de carro De la misma manera También podemos hacer otra cosa Que es var Igual a Bueno lo voy a poner así Hola T Mundo Primvar Eso es un tabulador De la misma manera Otra cosa que podemos hacer es Var Igual a ¿Cómo podemos ahora poner comillas mundo? Pues tendríamos que hacerlo Escapando las comillas Mundo Comillas Y comillas Y ahora si imprimimos var Nos pone hola mundo Y mundo entre comillas Y lo mismo si queremos poner una barra invertida No podemos hacer esto Hola Mundo Bueno eso sí Primvar Hola mundo ¿Qué operaciones se pueden hacer sobre cadenas de texto? Pues sobre cadenas de texto se pueden hacer operaciones como puede ser sumar Multiplicar O comprobar si hay una secuencia de caracteres dentro de tu cadena Así por ejemplo puedes hacer lo siguiente Var Es igual a Hola Más Espacio Más Mundo Si imprimimos ahora var Lo que nos pone es Hola mundo También podemos hacer lo siguiente Var Igual a Hola Por 5 Vamos a poner más un espacio Por 5 Más comillas Mundo Primvar Hola 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 Hasta 5 veces Y mundo Y también podemos decir Podemos comprobar si hay una secuencia dentro de un cara Dentro de una variable Por ejemplo Print Diríamos Si hola Está en Hola mundo Y nos dice que es cierto True Si hubiéramos puesto En vez de hola holo Nos hubiera dicho que false Básicamente porque Porque no está Como te digo Las cadenas de texto Son objetos Y como son objetos Le puedes aplicar Todo tipo de Métodos ¿Qué métodos puedes aplicar? Bueno pues todos los métodos que se te puedan ocurrir Por ejemplo Hola Punto A ver Hola Punto Ah bueno perdón Así no Var Var igual a Hola mundo Si ahora ponemos Print Var Punto Upper case Creo que Recordar que era Pues no Era upper Vale Hola mundo Si ponemos lower Hola mundo en minúscula Si ponemos Title Nos pone Las Primera Y las O sea la primera de cada una En mayúsculas Y si ponemos Capitalize Capitalize Nos pone la primera mayúsculas Y ya está ¿Qué más cosas se pueden hacer? Fíjate ahora que voy a hacer Lo siguiente Var Es igual a Comillas Espacio 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 Hola Espacio 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 Vale Si ahora imprimimos Var Lo que podemos hacer ahora es Print Var Punto Stripe ¿Qué es lo que ha hecho? Quitar Para que sea más claro lo voy a hacer de la siguiente manera Voy a poner Eh Mira No sé si me va a dejar hacer esto F Comillas Vale Voy a poner aquí Que nos ponga Una Comilla Antes y después Fíjate Si ahora le quito el stripe ¿Ves? También puedo hacer Punto Perdón Aquí no Punto R Stripe Que lo que nos quita Son Los espacios Única y exclusivamente En la parte de la derecha Y de la misma manera Voy a hacer este De la misma manera También tenemos la opción De Print A ver Espérate Que voy a Aprovechar este Y vamos a quitar Y vamos a poner L ¿Ves? Lo que ha hecho ahora ha sido quitarlo En el lado de la izquierda Tenemos más cosas todavía También se puede hacer Var Punto Count Lo que nos dice son La cantidad de espacios Que hay en Ola Pero también tenemos Var Punto Index Y le decimos Por ejemplo Comillas H Lo que nos dice Es la posición En la que se encuentra La H Recuerda que Si imprimimos Var Delante de var Hay varios espacios En concreto Hay 5 Por eso Está en la posición 5 También nos puede decir Si eso es un número Es decir Si ponemos Print Var Punto Is Numeric Nos dice Que es false Porque es falso Y si le decimos Que Is Alpha Pues nos dice Que también es falso Si También tenemos Otra opción Que es Print Var Punto Sweep Case Que lo que hace Es cambiar Mayúsculas Por minúsculas Los caracteres Que estén En minúsculas Van a pasar A mayúsculas Y los que estén En mayúsculas Pasarán A minúsculas Por último Decirte Que aunque tú Aquí Estés viéndolo Todo como caracteres Como caracteres Alfanuméricos Las cadenas de texto Al final son caracteres Alfanuméricos La realidad es que no La realidad es que son Caracteres Unicode Es decir Aquí también puedes tener Un emoji Fíjate Control Windows E A ver Melting face Y vamos a poner Que Var Es igual a Comillas Print Y me imprime El emoji O sea que esto Lo tienes que tener En cuenta Que no estás Utilizando Única y exclusivamente Caracteres Sino que estás Utilizando también Otro tipo De elementos Bueno En concreto Son caracteres Único Que tienen Un mayor rango Que única y exclusivamente Los caracteres Que conocemos Los caracteres Alfanuméricos Otra cosa Que creo Que podemos hacer A ver Vamos a poner Una Vamos a hacer Una prueba Var Es igual a Hola Mundo ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha ordenado Hola Mundo Utilizando Como si fuera Una lista A ver si podemos Hacer esto Short No Las cadenas No tienen No tienen El método Short Bueno Pero sí que tienen El método El método Shorted Que acabamos de ver Y no sé si Reverse Sí pero Teníamos que pasar A la lista Que lo que nos da Es lo mismo O sea El mismo resultado Que en el caso anterior Pero invertido Bueno Ya has visto Toda la cantidad De opciones Y posibilidades Que tienen Las cadenas De caracteres Todo lo que le puedes Explotar Todas las opciones Y posibilidades Tienes que tener en cuenta Como te acabo de decir Que primero Son inmutables Es decir No puedes alterarlos Cuando defines Una cadena de texto Esa es para toda la vida Hasta que La redefines Igualmente Tienes que tener En cuenta Que tienen Una serie de propiedades Por ejemplo Que no te lo he dicho Si le decimos Que nos diga La longitud de Bar Nos va a decir Que tiene 10 caracteres Hola mundo Tendrá 10 caracteres Supongo Y luego tiene Una serie de métodos Que le puedes aplicar Todos los métodos Que hemos visto Pues el split Bueno en fin Todos los que hemos ido viendo De todas maneras En las notas del vídeo Puedes tener acceso A tareao.es Donde puedes encontrar La píldora pitónica En detalle Con todo este contenido Y poco más que contarte Esto era un poco Lo que te quería mostrar En esta píldora pitónica Del día de hoy Y en la siguiente Píldora pitónica Entraremos en El maravilloso mundo De las listas Y no me refiero A la lista de la compra Aunque la sacaré a colación Sino que me refiero A las listas en Python Es decir Un conjunto Desordenado De elementos Uno detrás de otro Que al fin y al cabo Va a ser muy parecido A una cadena de texto Al fin y al cabo Una cadena de texto Tiene caracteres Las listas Tienen una ventaja adicional Que además de caracteres Pueden tener cualquier otra cosa En fin Que me estoy enrollando Y casi me estoy metiendo En la siguiente píldora pitónica Nos vemos a continuación Venga Hasta luego